Yo soy el Cineco, por el Salvador Dominicado de la Paz, los que vienes a 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 la Paz. Buenos días, buenos días, buenos días. Damas y caballeros, bienvenidos al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Hoy nos ponemos en el marco del programa Mujeres en Acción, un programa que impulsa el Cineco para permitir también a todas las damas a nivel nacional capacitarse con nosotros y que podamos también nosotros ser parte de su formación profesional y laboral. Bien, en estos momentos voy a ceder el micrófono también al licenciado Juan Reati Guayón, gerente solar de Lima Callao, para las palabras de inicio. Matista Roger Camilla Rojas. Mujeres de la Construcción que nos acompañan hoy día en las instalaciones del Centro de Formación San Borja del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. Estamos hoy día todos reunidos con la presencia de nuestro Presidente Ejecutivo, con la presencia de la representante de la empresa Nicol Bayaliaxis, para llevar a cabo un taller dentro del programa Mujeres en Acción, que celebra hoy día un evento muy especial, como es el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que celebra 112 años a nivel internacional, que inicialmente se conocía como Día de la Mujer Trabajadora. Fecha importante que reconoce el esfuerzo de la mujer, el empoderamiento de todas ellas para proteger sus derechos y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. Y de igual forma, sirve para habilitar la desigualdad y discriminación que atraviesan al realizar algún trabajo operativo, como es en el rubro de la construcción. Dichas estas palabras, les doy la más cordial bienvenida. Esta es su casa, este es el centro de formación que está presto para capacitarlas anualmente. Este centro capacita más de 15.000 personas y el 30% es de mujeres. Es por eso que les abrimos las puertas y esperamos que el taller que se ha organizado con mucho afecto, con mucho cariño para que ustedes sea bien recibido por cada uno de ustedes y les sirva para su trabajo cotidiano. Muchas gracias y bienvenida a cada uno. Bien, agradecemos las palabras también del licenciado Juan Rieti de Bayón, gerente zonal de IMA Callao del CENCICO. Muy bien, con nosotros también está una empresa amiga, Nicole Bayeriasis, que en coordinación con esta gerencia zonal, viene capacitando virtualmente desde el año 2021. Buenos días, ante todo muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos como Nicole Bayeriasis de estar presentes en este día tan importante en el que se conmemora el Día de la Mujer. Nosotros tenemos más de 30 años en el mercado, somos una empresa peruana con diversas plantas a nivel nacional. El día de hoy van a conocer un poco acerca de nuestros sistemas. Nosotros brindamos sistemas para las soluciones de la conducción de fluidos y energía. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en constante apoyo al desarrollo de ustedes, siempre con coordinación con CENCICO y cualquier cosa por parte nuestra, cuenten con nuestro apoyo. Y muchas gracias. Muy agradecido, Rocío, también por sus palabras, también celebrando y festejando también con nosotros también este día. Bien, y bueno, vamos ahora sí a poder nosotros también inaugurar este taller Mujeres en Acción en el marco del programa que lleva el mismo nombre que impulsa a CENCICO para la formación de mujeres a nivel nacional. Voy a invitar en estos momentos al Magister Roger Gavidia Johansson, Presidente Ejecutivo de CENCICO, para que dé las palabras de inauguración y conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Estimado Juan Reategui, Gerente Zonal de LIMI Callao, contra Rocío Díaz, Gerente Marketing de Nicole S.A. Buenos días. Quiero saludar a todas las mujeres trabajadoras del sector de la construcción que hoy participan en este importante taller de capacitación organizado para todas ustedes en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Desde el CENCICO venimos impulsando importantes iniciativas en aporte de la política de igualdad de género de nuestro país. En este año hemos relanzado programas de capacitación de mujeres en acción compuesto por cursos, charlas de libre acceso con el mismo objetivo de capacitar a las mujeres en actividades de la construcción, sector que por años ha estado ligado a los hombres y que hoy la mujer va tomando posición en este importante rubro. En el 2021 hemos venido teniendo un gran número de mujeres, más de un 30% de mujeres en relación a los hombres capacitadas en el CENCICO. Y con ese mismo entusiasmo seguiremos ampliando la meta para que más mujeres se capaciten en esta institución. Desde el CENCICO seguiremos trabajando para la igualdad de género. De esta manera doy por inaugurado el taller presencial de Mujeres en Acción deseándole a ustedes un feliz Día de la Mujer. Bien, agradecemos también las palabras de nuestro Presidente Ejecutivo, el Magister Roger Gaviria Johansson. Así que vamos a tomarnos una foto. Doctor Carlita nos apoya en la ceremonia. Muchas gracias a ustedes. Indicámonos también. Ahora sí, vamos a ingresar, por favor, al primer taller. Y ustedes pasamos a él. Gracias. Gracias.